Buenas a todos, soy Artic y estamos aquí en un nuevo vídeo de Mundo Mods y bueno, lo dejamos justo por aquí, donde, bueno, en el anterior episodio, digamos que, a ver, me lié a hacer las escaleras, vale, o sea, quise hacer las escaleras bien y eso es algo que no siempre sale a la primera, entonces el problema estuvo en que, a ver, más o menos yo creo que han quedado bien, o sea, me faltan por aquí los troncos y todo eso, bueno, que de hecho los podríamos añadir ya, porque es simplemente colocar esto así, y sería como una doble parte de troncos, pero yo creo que queda bien y luego por aquí en el suelo, pues podríamos colocar un poco de la madera, está más oscura, pero eso ya en un futuro, entonces por aquí también tenemos que colocar este par de troncos, porque luego, ahora en esta zona, pues terminaremos de colocarlo en teoría todo, aquí también deberían de ir troncos dobles, de acuerdo, y que termine de llegar arriba, aquí en medio colocaré algo de madera, pero bueno, lo que nos atañe, digamos, nos atañe, o nos atañe, o yo que sé, intento usar lenguaje de este topro y no me salen, vale, pero no pasa nada, lo que os decía, que quiero intentar modificar esto, porque me gustaría colocar aquí un generador, o sea, que sí, que toda mi idea de las placas solares y todo eso está muy bien, la energía renovable mola mucho y me encantan los teslas, pero creo que es algo que tendré que esperar demasiado, ¿no? Y me gustaría ya empezar a hacer algunas cositas de circuitos y todo el tema, así que dicho, voy a hacer un generador, que tampoco me cuesta tanto, y ahora con, con, con esto que me hice, el tree tap, en teoría puedo ya pillar el rubber, ¿vale? La goma de los árboles, así que en principio debería de poder craftear ya el generador, y me gustaría colocarlo aquí arriba y luego colocar aquí unos cables que vayan por encima de los cofres, o sea, de los cofres, Arctic, por favor, céntrate, de los, de los hornos estos, ¿de acuerdo? Entonces lo que tendría que hacer es subir un poquito el techo, cosa que ya haré en un futuro, yo creo, sino que, bueno, en plan que ahora meteré por aquí el generador aquí arriba y ya está, y así de sencillo, luego haré que salgan unos cables así, bajen por aquí a los lados y se conecten a los hornos, ¿vale? Entonces esto tendré que quitarlo en un futuro, pero bueno, ya lo veremos. Entonces, otra de las cosas que necesito es almacenar más, ¿vale? Voy a hacer un cofre, básicamente para almacenar, sin más, o sea, no voy a hacer absolutamente ninguna otra cosa, pero en teoría 6, 7, 8, vale, me da para hacer un cofre exacto, así lo tenemos, y ahora ya puedo colocarlo por aquí. Aquí voy a guardar un poco todo, ¿vale? Porque tampoco tengo ahora mismo el tiempo para organizarlo todo, ya os digo, pero en principio estamos bien. Entonces, pillaré todo esto, necesito algo de, de carne, ¿vale? Para comer. Entonces, tengo por aquí esto que me puedo llevar, pues, que, ¿qué te digo yo, no? Me puedo llevar 10 para meterlos en el horno este de aquí, que tengo, pues, un poquito de iron aún, pero bueno, no pasa nada, y por aquí debería de tener carbón en algún lado. Lo tendré arriba, ¿no? Porque dije que haría lo de fundiciones arriba, entonces lo tengo por aquí perfectamente. Entonces, voy a colocar por aquí, como os digo, esto y esto, y que se vaya haciendo. Necesito comida. Entonces, lo que voy a hacer, así de primeras como idea, ¿no? Va a ser ir a buscar el rubber, que lo necesito ya mismo, porque es que estoy bastante, bastante ya malgastando el tiempo, por así decirlo, ¿vale? Así que necesitaría ya mismo el empezar con todo el tema. Entonces, por aquí esto también. Tengo que empezar a quitar todo esto de aquí de piedra, ¿vale? Colocare por aquí un par de troncos, y por aquí, espérate, no, no lo he hecho bien. Esto tengo que quitarlo, porque aquí va a venir cobblestone. Cobblestone igual que hice en el otro lado. Entonces, a partir de aquí, creo que es, debería de ser dos de altura, así que voy a hacer estos tres. Y en el otro lado, pues más de lo mismo, ¿no? Voy a rellenar estos tres, aunque aquí creo que voy a hacer toda la pared entera, así que podría ir pillando ya la cobblestone, que de hecho tengo por aquí. Colocare un par de cobblestone, ahí estamos, ¿vale? Perfecto. Me gusta como queda, y entonces voy a quitar toda esta parte de aquí. En principio yo creo que más o menos está todo correcto, ¿de acuerdo? Como yo lo quería, así que genial en ese aspecto. Y necesitaré, como os comento, el rubber. Ahora que ya estará prácticamente la comida, en cuanto termine, pues voy a ir a por el rubber. Entonces, a ver, colocamos los últimos de cobblestone. Ya que me he puesto a hacerlo, ¿no? Pues lo termino. Ahí está, y ahora necesitaría pues tres más. Por ejemplo, estos tres que voy a colocar también, algo más de maderita. Vale, tenemos por aquí ya ocho de carne. Voy a comer, y ahora vamos a buscar con el teletransporte el rubber. A ver, ¿dónde lo tenemos? ¿El rubber o la rubber? No estoy muy seguro. Vale, y por aquí. En teoría simplemente darle clic derecho, ¿eh? Pam, ahí está. Vale, tenemos uno de sap. Perfecto, y esto, no sé luego para dónde tengo que pasarlo, para que se transforme en rubber de verdad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver si tenemos algo más. Estaría bastante guay tener algo más de rubber. Mira, ahí arriba parece que hay. Perfecto. Y este árbol tiene algo, por favor. Venga, va. No sé si debajo de las hojas. Es que en los anteriores había debajo de las hojas. Pero no tiene mucha pinta que en este vaya a haber, ¿eh? No, no, no. No demasiada pinta. No sé si es que solo salen en los de más abajo. O cómo va el tema. Cómo va el sistema del tap. Del rubber. Tengo que hacerme un experto. En rubber. No, no tiene pinta que vayan a salir, ¿eh? Por aquí abajo. Entonces yo creo que esto es todo lo que podía pillar, ¿no? En principio, o sea, no creo que haya... O sea, ninguno más, ni nada. Por aquí creo que ya lo he mirado, pero por si acaso... Mira, aquí. Uno que se escondía abajo. Y ya lo tenemos. Vale, pues perfecto. Tenemos al menos un poquito de sap. ¿Cuánto hemos pillado? Seis. No sé si va a ser suficiente para hacer gran cosa. Pero bueno, mejor que nada seguro que es. Ah, vale. Digo yo que hay hojas por aquí flotando. Voy a darme una vueltecita más que nada para ver si, por casualidad... Hay alguno por aquí sueltecito. Pero no tiene mucha pinta. Ya os digo yo que parece más difícil de conseguir de lo que yo pensaba en un inicio, ¿eh? En cuanto pille saplings, pues ya debería de ser bastante fácil. Pero por ahora ha sido complicado encontrar la primera... La primera de esto de sap. Por aquí tenemos... ¡Oh, Dios! ¡Un poblado! ¡Un poblado! Y me lo encuentro así sin buscar ni nada. O sea, yo estaba buscando aquí mi... Mi de esto de rubber. Fui a por goma y volví con un poblado. ¡Hola, compañero! ¿Por qué corres tanto? ¿Qué estás... ¿Qué estás harvesting? No tiene mucha pinta de ser nada interesante. Y la chimenea porque es de carbón. ¿Qué me estás contando, tío? ¡Jodios! Vale, o sea, esto es la puerta... Ah, no. Vale, vale. Digo, esto es... ¡Uh! La puerta... Vale, por aquí esto... A ver, quiero entrar a esta casa porque, digo, a ver... Esto es nuevo, ¿no? Entonces, ¿quién va a ver aquí? ¿Quién vive ahí? Vale, parece ser que alguien que no sabe construir patios. Alguien que tiene armarios y tiene un cofre escondido detrás de la puerta del armario cuando la abres. Y que tiene patatas y comida. Bueno, me sirve. Por aquí en los hornos no hay nada. Aquí tampoco. Y a ver, por arriba, yo qué sé. Es que es gigante esta casa. Es un poco rara, ¿eh? Porque no encaja para nada con el aspecto de las villas normales. O sea, de los poblados estos. Es súper raro, pero bueno, al menos tiene comida. Cosa que me mola porque iba bastante falto de comida. O la oveja que te has quedado aquí, ¿eh? Venga, va, que te salvo. No te caigas por el agujero, ¿eh? Te lo tengo advertido. Vale. Vamos para arriba. A ver qué hay por aquí. Yo qué sé. ¡Oh, Dios! ¿Qué es uno de... Es como una taberna, ¿no? En plan... He tirado los pantalones. Bueno, tampoco los necesito demasiado. Pumpkin pie. Esto sí que lo quiero. Todo lo que sea comida me viene bastante bien. Vale. Y por aquí tenemos esto. Y... ¡Uuuh! Gust. O sea, ¿está escrito este libro? Porque no puedo ver... No entiendo. Bueno, no puedo abrirlo. Es lo que hay. Y... ¡Oh, Dios! Que sigue más arriba. Vale. Aquí tenemos la suite. ¡Oh! Pantalones de hierro. Eso está genial. Y... ¡Oh, Dios! Pero si necesito toda la armadura. ¿Por qué he pasado yo todo lo que era de cuero? Tendría que haberme lo llevado todo. O sea, tengo que rapiñar aquí todas las cosas que pueda. Vale. Esto no. Esto no hace falta. Vale. Por aquí tenemos esto, esto, esto. Y esto. La botella de agua no me hace falta. Y me falta pechera solamente. O sea, necesito una pechera. Creo que por aquí ya no me dejó absolutamente nada. Así que en principio, ahora ya sí que sí. Puedo pillar de aquí la pechera, ¿no? Que... Oh, que no hay. No hay pechera, tío. No hay pechera. Ay, esta gente. A ver, pues me voy de la casa porque quiero marcar el poblado, más que nada. Antes de que se haga de noche. Y por ahí hay una torre, parece. Voy a marcar... ¿Qué cojones haces tú aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Míralo! ¿Cómo...? ¿Pero qué haces? A ver, déjame marcar aquí. Poblado. Poblado. Ahí está. ¡Oh, dios! Poblating. Dame. Ahí está. Vale. Terminado. Por aquí. Pero, a ver, a ver. ¿Qué... ¿Qué pasa en este poblado con vosotros, cerdos? O sea, ¿qué sois? ¿Un grupo de cerdos parkourers? ¿O qué os pasa? ¿Por qué subís por aquí, tío? ¡Oh, qué hay! ¡Hay herrería! Espérate, que hay herrería. Déjame, déjame. What the fuck? ¡Oh, dios! Vale, 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 vale. Me ha pegado un lagazo en single player. ¿Pero dónde estamos? Aquí había cofres, ¿no? También. ¿Puede ser? No. Solo en Skywars. Sí, solo en Skywars. Qué lamentable. Oh, dios, que hay gente. Intercambian por hilo. Pero, ¿qué tipo de aldeanos sois vosotros, tío? ¡Separaos! ¡Separaos! ¡Que sois dos! ¡Que lo sé! ¡Que se te cambia el vestido, tío! Déjame. Déjame hablar con el otro, tío. ¡Ostras! Es que no me deja. Y no quiero matarle. No me molaría nada. Vale, da igual. Me voy para la herrería. Por aquí no tenemos nada. A ver si hay algún diamante o algo. No sé si pueden haber... Oh, dios, chaval. Vale. Lo que no tengo es pechera. Pero bueno, armadura de hierro. Tengo una poquita, ¿eh? Venga, ahí estamos. Me faltarían las botas de hierro, que es lo único que no tengo. ¿Por qué sigo con el gorro de Papá Noel, tío? Bueno. Y pues esto lo daría ya por... Lo daría por... ¡Finalizado! ¡Dejadme ya en paz! A ver, a ver. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Vale. ¿Dónde vamos? Por aquí no hay aldeanos. Por aquí no hay aldeanos. ¿Hay algún aldeano aquí? Sí, mira. Hola. ¿Qué me intercambias? 18 de lana por una esmeralda. Uy, este cambio ya no me gusta tanto, ¿eh, compañero? Pero bueno. ¡Oh, dios! ¡Otra vez! ¿Pero qué les pasa a los bichos? ¿Por qué corren tan rápido, tío? Otra cabeza. A ver, que me las vuelvo... Me vuelvo para casa. Dejadme ya en paz. A ver, ¿dónde está mi casa? Aquí. Me he ido un poco a tomar por saco, ¿eh? También es verdad eso. Oh, dios. Es el lagazo post-teleport. Vale. Y por aquí tenemos, pues, más sitio para poner a fundir cosas. Podría dejar por aquí el hierro. Luego, a ver, ¿qué tenemos por aquí arriba? Tenemos la comida ya terminada. Que eso está muy, muy bien. Y luego puedo dejar, pues, qué sé yo. Tengo algo más que necesite 10. Mira, el pescado. El pescado puedo hacer cocinado, ¿no? Entonces voy a dejar este aquí. Y voy a pillar otro de carbón para el de abajo. Este de aquí. Y ahora sí que me voy a poner a craftear cositas interesantes. A ver, necesito, para empezar, el generador. Generator. Que lo tenemos en la segunda página, el último. Y necesito el de esto de Refined Iron. Que simplemente es meter iron en el horno. Así que en eso no tenemos problemas. Y luego tenemos la batería. Que necesitamos pin. Necesitamos 2 de redstone. Y necesitamos Insulated Copper Cable. Que básicamente necesito 3 de Copper Ingot. Y 6 de Rubber. La Rubber se hace metiendo en el horno el sap este. Genial, vale. Pues bastante sencillo todo, creo yo. Entonces. En principio, lo único que tengo que hacer es... Voy a quitar esto de aquí y esto de aquí. Y a ver si me da... Si tengo suerte y me da suficiente. Vale. De hecho, casi que mejor siguen los cofres. Os dije que no. Pero es que me está costando bastante el tema de... De no usar eso. Ostras, no me digas que no tengo team. Compañero. No me digas que no tengo team. ¿En serio? Juraría que tenía team. Y solo tengo Silver y Copper. ¡Oh, team! Team, team. Vale, 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 vale. Lo tenemos. 1, 2, 3, 4. Creo que se necesitaba, ¿no? O sea, era correctamente batería. 4, 2 de redstone y el Copper Cable. Lo que no tengo es redstone aquí. Y aquí tampoco. No tengo redstone. Esto sí que no lo tengo. Tendré que ir a por redstone. Y tengo que ir bastante profundo, ¿eh? Para pillar redstone. O sea, no está en cualquier lado. Estará complicado. A lo mejor no puedo hacer el generador hoy, ¿eh? Pero al menos podré hacer cables, creo yo. Entonces, voy a dejar por aquí las manzanitas. Que ya tengo suficientes. Voy a dejar esto también por aquí. Luego tengo también el pollo. Y... Y tengo por aquí el pescado cocinado. Podría dejar por aquí este pescado también. Toda la armadura. Voy a dejarla. Luego por aquí tengo hierro. Esto... Bueno, de hecho, debería de dejarlo por ahí arriba. Pero bueno, no pasa nada. Y... Y necesito la rubber. La he puesto aquí arriba, ¿no? Sí. Mira, me ha hecho 5. Oh, Dios. No me jodas. Me ha hecho 5. Con un tronco mismo, tú. Venga, termina de hacérmelo. Que necesito ya. Quiero ver... Quiero ver los cables. Quiero solamente ver los cables. Para ponerlos y ver qué tal. ¿Sabes? En plan... Yo qué sé. Si funcionan como yo esperaba. Si no se pegan a los cristales. Todo ese tipo de pruebas que quiero hacer yo para mis proyectos tecnológicos. Entonces, tengo por aquí los 10 estos. ¿Dónde tengo el copper? ¿En serio solo...? Ah, vale. Aquí. 1, 2, 3. Vale. Y en principio con esto debería de poder craftearlo, ¿verdad? Entonces, coloco por aquí. 1, 2, 3. Y por aquí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perfecto. Vale. Pues por aquí tengo el Insulated Copper Cable. Copper... Copper Cable. Y esto... Vale. Genial, genial. No se pega por ningún lado. Entonces, esto en realidad va perfecto. Porque, como os decía, mi intención es conectar los hornos. ¿De acuerdo? Voy a colocar un poco ya de cable. Más que nada para tenerlo más o menos pensado como voy a hacerlo. La cosa sería hacer así. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Y desde aquí subir. Y pues tirar para arriba. Entonces, aquí conectarlo con el generador. Y así desde fuera se verá un poco el cable. Que siempre le da ese toque, ¿no? A mí me gusta, me gusta. Entonces, por aquí tendría, como os digo, los hornos. A ver si puedo quitar este al menos. Y puedo colocarlo por aquí. A lo mejor podría hacer el horno eléctrico ya, ¿eh? A ver. Electric Fornace. ¿Dónde estás? Aquí. Vale. Necesito el de esto. Oh, necesito más reston. Y necesito también circuitos. Pues de todas formas, lo que necesitaré para el próximo episodio, ¿vale? Para ir resumiendo. Ya sabéis que estos días no tengo mucho tiempo. Estoy ahora, pues, eh... Celebrando el año nuevo, imagino. No, aún no. ¿Qué día estamos? Estamos a día 28. Que hoy ya he subido vídeo. Y esto lo subiré el día 30. Así que mañana será fin de año. Pero bueno, ya lo sabéis. Estoy en Barcelona con Nia y con Sel. Celebrando el año nuevo. Entonces, pues, no estoy pudiendo grabar esto. Obviamente. Bueno, alguna cosa grabaré, creo yo, desde su casa. Porque no me va a dar tiempo de dejar todos los vídeos programados. Pero Mundo Mods, como no quiero llevarme todos los mods a casa de Nia. Pues sí que lo estoy grabando ahora. Así que no me enrollo más. Para el próximo episodio, como digo, necesitaremos un poquito más de uso en el Tritap. Para pillar más Raver. Básicamente, más Tap. Para poder hacer todo el tema de los cables y todo eso. El Copper ya lo tengo. Y tendré que irme de minería a encontrar Redstone. Básicamente. Así que en eso yo creo que se resumirá básicamente el episodio siguiente. El de pasado mañana. Donde básicamente, pues, lo que tendré que hacer es construir el generador. Y si puedo ya, pues, también el horno eléctrico. Y con eso, en principio, debería de estar bastante, bastante listo para avanzar en la escala tecnológica. La verdad. O sea, yo creo que con eso tiraré bastante, bastante bien. Y para terminar el episodio voy a hacer aquí rápidamente un poquito de pared, ¿no? Que yo creo que va haciendo falta el ir terminando cositas de este estilo. Así que simplemente voy a colocar por aquí la pared rapidísimo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y por aquí con el martillo quitamos estos nueve. Y en principio podemos rápidamente rellenar con la maderita. Vale, pues nada. Todo el resto de cosas ya las iremos haciendo en próximos episodios. Se me está haciendo de día ya. Y prácticamente no he hecho absolutamente nada. Pero bueno, ha sido un episodio divertido, creo yo, con los cerdos del parkour. Así que nada más. Esto ha sido Arctic. Y nos volveremos a ver antes de lo que crees. Y nos volveremos a ver antes.